Grupo Cipse presenta En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De esta televisora La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan La paranoia me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor Y entérate a detalle Porque es que se dice Que el diablo roda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que Nos encontramos en una bodega Ubicada aquí en el periférico De Mérida Estamos en esta bodega Ubicada aquí en el periférico De Mérida Donde Los canes De la Secretaría de Seguridad Pública Estos caninos Que forman parte importante De la corporación Van a realizar En estos momentos Una Verificación Un operativo de seguridad Como parte de la seguridad Como parte de las acciones Que se realizan en este tipo De establecimientos Para garantizar La seguridad Para garantizar Que no Hayan Sustancias ilícitas O se esté Traficando Con Otro tipo de De artículos Que no sean Los que Realmente Para los que esté Esta bodega Ahí vemos como Estos canes Están realizando Por supuesto La verificación Paquete por paquete Son canes Que ya están Capacitados Que ya están Entrenados Para realizar Esta labor importante Que la Secretaría De Seguridad Pública Por supuesto Implementa Para mantener Al Estado Seguro Como llevan Una coordinación Bastante Efectiva Con Esta Con este Elemento De la Secretaría De Seguridad Pública Son parte De estos Operativos Que la SSP Mantiene Con los K9 La unidad De K9 En estos momentos Están Realizando Estos Estos Operativos En bodegas Tanto De alimentos Y otros productos Así como Paqueterías También Paquete por paquete Van oliendo En dado caso Que el K9 Llegar a detectar algo Pues Es que se realiza Todavía se altera Un poco más Y entonces Procedería A revisar Detalladamente Detalladamente Lo que El paquete Que se está Verificando Ahí podemos ver Que importante Labor Como estos K9 Están Totalmente Especializados Para realizar Este operativo Es un Entrenamiento Que lleva Meses Años Incluso Para que estos K9 Puedan Tener Ese olfato Y poder Detectar Algún Alguna Sustancia O producto Ilícito Esto que Vamos a observar En estos momentos Es parte De un operativo En detección De explosivos El Oficial Va a esconder Un arma Y el K9 Que está Especializado En detectar Explosivos Pues su misión Es encontrar Precisamente Este explosivo Esta arma Así como También se realizan Con otro tipo De Artefactos Como son Sustancias Ilícitas Y por supuesto También el rescate De personas En esta ocasión Este K9 Que va a comenzar En unos momentos Más A buscar Esta arma Pues está Especializado En la detección De explosivos Es parte De los operativos Que la Secretaría De Seguridad Pública Mantiene La capacitación Que mantiene Con sus K9 Los integrantes De la unidad Canina Para detectar Explosivos Cuando se llega Pues a un establecimiento Como este En este caso Es una bodega Ubicada aquí En el periférico En dado caso Que se encontrar Un explosivo Por supuesto El perro Realizará Una labor Importante Vamos a ver Cómo se da Esta búsqueda Por parte De este K9 Que está Especializado En la detección De explosivos Ahí inicia La búsqueda Al K9 Está realizando La detección De esta arma Es parte De las verificaciones Que hacen En diversos Diversos Establecimientos Con CANES La Secretaría De Seguridad Pública En conjunto Por supuesto Con los elementos También de la SSP Ahí ha encontrado Ahí ha encontrado Ya Ha detectado Ya Esta arma Son parte De los incentivos También que se le dan Después de haber Encontrado El objetivo Una importante Labor Por supuesto Que realiza La unidad Canina De la Secretaría De Seguridad Pública Y con esto Pues se garantiza La seguridad Del Estado Estas imágenes Son de mi compañero Omar Canul Para SN Policiaco Fátima Ramírez No se cansa La policía Me sigue Desde que me buscan La paranoia Me persigue Con fusil en mano Investigan el ataque Solo por Sips Noticias El reporte Policiaco Prende tu televisor